¡Vamos! 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 ¡Alejandro Rocha! Tienen que presionar hombre a hombre, muchachos. Hombre a hombre. Hombre a hombre, esto es la cancha. Ah, qué bien. Junior, marca uno. Un saludo. Ahí juego, ahí juego. Al revés, tú lo bloqueas a él. Al revés, al revés. Al revés, al revés. Carlos, entra por Junior, vamos, sácalo. No, porque Michael no tiene la edad. La otra cosa es que cuando lleguemos a Barina vamos a jugar un campeonato en el gimnasio, que es la edad de esto. Ven, en cambio Michael no está en esa edad. Ven, en cambio Michael no está en esa edad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 No, puro balón No, lo vas a sacar por cinco fouls a todos No vamos a quedar sin jugadores papá Porque puro balón fue ahí No, pero es que no son fouls Puro balón No, 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 no José Julián José Julián va a entrar por ¿Alguien más tiene un 13 ahí? No, nadie Eh, camino Por Alejandro Rocha, anda, pide cambio ya Alejandro Rocha El 13 El 13 El 13 El 13 ¡Gracias! 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 ¡En los brazos, Gerardo! ¡Presiona! ¡Arraquillo, Seculián, a marca! ¡Vamos!